¿Qué tal amigos del periódico El Día? Gracias por estar en sintonía con nosotros. Como siempre, enfocados en llevarte contenido de calidad. Hoy tendremos un tema muy especial, un tema que yo sé que a todos ustedes les va a encantar mucho porque hoy hablaremos del vínculo de amor, de uno de los vínculos de amor más perfectos que pueden existir, de la maternidad en específico de la lactancia materna. Por eso nos acompaña el Dr. Pedro José Rijo, ustedes lo conocen ya, es nuestro pediatra gastroenterólogo de cabecera y nos hablará hoy de los beneficios de ser, de lactar a tu bebé. Dr. Rijo, gracias como siempre por aceptar nuestra invitación. Siempre a la orden. Doctor, vamos a hablar de lactancia materna que es un acto, diría yo que el acto de amor más sublime que se da entre una madre y su pequeño bebé, hablaremos de sus beneficios, de qué es el tiempo adecuado que debemos de lactar al niño y de por qué los niveles de lactancia en nuestro país andan tan bajitos, empezando por ahí, doctor. ¿Cuál es el tiempo recomendado para lactar a un bebé? Lo primero que debemos decir es que la leche materna es la leche ideal para implementar a todos los bebés y lactantes, porque le provee no solamente los nutrientes que el bebé necesita, sino que es un mecanismo protector contra infecciones del tracto digestivo y del tracto respiratorio, ya que la lactancia materna le da al bebé inmunoglobulinas y le da sustancias que ayudan a fortalecer su sistema inmune. La Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Dominicana de Pediatría y todas las sociedades de pediatría en el mundo están de acuerdo en que la lactancia materna se debe de iniciar desde el nacimiento hasta los seis meses de manera exclusiva. Ya luego de los seis meses se empieza a introducir la alimentación complementaria que va a complementar a la leche materna. Luego se debe de continuar la lactancia materna hasta los dos años. A partir de los dos años ya es una decisión de la madre y el bebé si desean continuar con la lactancia materna. Pero lo ideal es hasta los seis meses de forma exclusiva, luego con la alimentación complementaria hasta los dos años y a partir de los dos años, siempre y cuando el binomio madre e hijo quieran continuar la lactancia materna, pues lo pueden continuar. Doctor, usted menciona la palabra exclusiva. ¿Es que tanto hay de cierto de que si el niño está siendo lactado no necesita tomar agua? No. Si el niño está siendo lactado no necesita tomar agua porque la hidratación que el niño va a recibir se la da a la leche materna. La leche materna dentro de sus componentes tiene agua, entonces por ende el bebé no necesita tomar agua. Y necesita tampoco que le den té, ni té de oregano, ni té de anín, ni nada de eso tampoco. Con la leche materna es suficiente. Es suficiente. Ok, y que aparte de los beneficios de la parte gastrointestinaria, respiratoria que recibe el bebé, ¿qué otros aportes le hace al sistema inmune del niño la leche materna? La leche materna contiene sustancias que son como son las inmunoglobulinas, específicamente inmunoglobulina IgA, contiene vitaminas como la vitamina B12, A, E, K, que todo esto ayuda a fortalecer el sistema inmune. Aparte de protegerlo contra infecciones, también la leche materna contiene prebióticos y probióticos que ayudan al desarrollo de su sistema digestivo. También crea una relación entre la madre, el hijo, fortalece ese vínculo madre-bebé, ayuda a que el niño crezca más sano y más fuerte, también ayuda a prevenir enfermedades alérgicas a largo plazo. Por ejemplo, esos niños que son lactados tienen un mayor riesgo de tener asma o desarrollar algún tipo de alergia alimentaria, entre otros. Son múltiples los beneficios. Solamente hablando de los beneficios que tiene la leche materna, nos tomaríamos horas y horas y horas y no terminaríamos. Aparte de lo que la madre se ahorra, el ahorro que significa para la familia. Otro beneficio, en el caso de la madre, la leche materna contiene una sustancia que se llama oxitocina, que ayuda a que el útero vuelva a su tamaño normal luego del parto, ayuda a disminuir el riesgo de sangrado luego del parto, ayuda a que la madre baje de peso un poco más rápido, ayuda a fortalecer el vínculo. Se tiene entendido que esas madres que lactan a los bebés tienen un menor riesgo de presentar cáncer de ovario, cáncer de cervix a futuro. Oh, mire, esos son datos muy interesantes, que yo creo que de todo lo que usted menciona, el que más le va a agradar a las futuras madres que van a perder peso rápido. Doctor, y en el caso de la mamá, ¿la madre que está lactando necesita llevar algún régimen alimenticio especial? No, las madres que están lactando pueden llevar una dieta completamente normal. A menos que el bebé tenga alguna enfermedad en la que necesite llevar alguna restricción la madre, pues en este caso sí. La única enfermedad que amerita una dieta especial es la alergia a la proteína de la leche de vaca. En este tipo de enfermedad, lo que se hace es que se restringe a la madre de ingerir productos que contengan proteína de leche de vaca, como son productos que contengan leche, queso, yogur o sus derivados, porque la proteína de la leche de la vaca crea una reacción inmunitaria en el bebé que le va a dar cierta sintomatología. Se tiene como costumbre de decir, ah, que el bebé es intolerante a la lactosa, la mamá no puede consumir leche. Esto no es real, porque cuando nosotros consumimos leche, la lactosa pasa al intestino, las bacterias ayudan, las enzimas y las bacterias intervienen en su digestión, se convierten en lactosa y galactosa, en glucosa y galactosa, perdón. La galactosa viaja al sistema nervioso central para ayudar en el neurodesarrollo del bebé. La glucosa viaja como para producir energía y el resto de lactosa que no se consumió es excretada por el intestino. Además, que la lactosa que produce el seno materno, la leche materna, se produce en el seno materno. Ustedes tienen madres que pueden ser vegetarianas, que no consumen ningún producto animal y usted analiza su leche y su leche tiene lactosa. Porque el problema del bebé no es con la lactosa, que es un carbohidrato, es con la proteína. Tener en cuenta también que la única enfermedad en la que no se puede utilizar lactancia materna es la galactosemia, que es una enfermedad genética y es muy, muy, muy rara. Ok, es como el caso, los casos menos comunes. Exacto, es uno de los casos menos comunes. Después, la lactancia materna tiene muy, muy, muy pocas contraindicaciones para decir que no tiene. Doctor, y una vez pasados estos seis meses de lactancia materna exclusiva que ya introducimos a nuestro bebé a la alimentación complementaria, ¿podemos continuar leche materna, alimentación complementaria y entonces iniciar con la introducción de la leche de fórmula? No es necesario introducir la fórmula. Ok. Si el bebé se puede mantener con lactancia hasta los dos años, se puede. Sí, se puede introducir los alimentos. Hay múltiples tipos de alimentación complementaria, la tradicional, el BLW, el BLIS, son diferentes métodos, pero el introducir alimentación complementaria no es sinónimo de introducir fórmula. Podemos continuar la lactancia materna con la alimentación complementaria hasta el año, los dos años, hasta que el bebé y la madre así lo decidan. Doctor, ¿y qué hacemos con el mito que anda por ahí que dice que el niño no se llena con el seno? El niño... Y que mira, él está flaquito, ¿por qué qué nada más le dan el seno? Lo que pasa es que nosotros en nuestro país tenemos por costumbre que si el niño no se bebe cuatro, cinco, seis, once de leche cada dos horas, está enfermo o está mal. Hay que tener en cuenta que la lactancia materna pasa por diferentes etapas. La primera etapa es el precalostro y el calostro, que es en los primeros cuatro días de vida. Esta es la alimentación esencial del recién nacido. Incluso desde que el bebé nace, el bebé debe de pegarse al pecho de la madre para que aproveche este calostro. Y la cantidad de calostro que se produce va de 15 a 30 cc. Es muy poca, porque la capacidad gástrica del bebé es muy poca en el momento de su nacimiento. Es como un puñito, como el puñito del bebé. Entonces, luego viene la leche de transición, que ya va aumentando en cantidad, y luego la leche madura. De leche madura se producen entre 700 a 900 mililitros diario. ¿Qué es lo que va a hacer que se produzca la leche? El contacto del bebé pie con piel y la succión. Mientras más el niño succiona, 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 más leche la madre va a producir. Tener en cuenta que la leche, cuando el bebé va succionando, lo primero que sale es agua, ya luego empiezan a salir los carbohidratos y la lactosa, y lo último que sale es la grasa. Y es esa grasa lo que va a hacer que el niño se sienta satisfecho. Entonces, el bebé hay que mantenerlo pegado del seno hasta que él logra vaciar ese seno por completo. Es decir, hasta que la grasa salga para que se pueda sentir satisfecho. No es necesario, ah, que se quedó con hambre, vamos a darle un biberoncito de leche, porque nosotros entendemos que cada vez que un bebé llora, es porque tiene hambre. Y el llanto es un signo tardío del hambre. Los bebés lloran porque están incómodos, le molesta la ropa, tiene calor, quieren que lo carguen, le molesta cualquier cosa, no solamente por hambre. Pero nosotros en República Dominicana, bebé llora, comida. Sí, doctor. Y parece que a veces también tenemos muchos niños en sobrepeso. Sí, muchos niños en sobrepeso, muchos niños con reflujo, con cólico, y muchas veces por sobrealimentación. Alimentación. Tener en cuenta que todos estos datos se ven con mayor frecuencia en los bebés que reciben fórmula. Porque el bebé que recibe lactancia materna tiene una menor incidencia de cólico, menor incidencia de reflujo, tiene menor incidencia de todos los trastornos digestivos funcionales. Tener en cuenta también que la lactancia materna no tiene un horario específico. La leche materna no es cada una hora, cada dos horas. Es cada vez que el bebé la quiera. Es a libre demanda. Ok. Ay, santo. Entonces, por eso es que vemos madre, que es muy bonito a veces cuando te toca. Hay personas que se sorprenden, pero tú ver una madre que está en una plaza, que está en un restaurante, que está con su hijo alimentándolo, eso en realidad es muy bonito. Doctor, y una vez, vamos a volver como un poquito para atrás. El niño nació, ¿cuál es el tiempo estipulado para el niño alimentarse? Porque, como bien sabe, tenemos el caso de madres que no inmediatamente terminada la labor de parto, pues ya están produciendo, ya sea el calozo o el calozo. Y esa es la primera señal de que hay que pegar al bebé. Inmediatamente el bebé sale del útero. Incluso el bebé lo ideal es colocarlo sobre el pecho de la madre y el trabajo de nosotros los pediatras es secar a ese bebé ahí encima, aspirarlo, hacer todos nuestros procesos con el bebé en el pecho de la madre y fomentar la succión inmediata, el apego precoz. Eso se llama apego precoz, que es inmediatamente el bebé sale, pegarlo del pecho de la madre. Pero yo tuve dos y a mí no me hicieron eso, doctor. Suele pasar, pero eso es lo ideal. Eso es lo ideal. En un mundo ideal, eso es lo que debemos hacer, fomentar el apego precoz. Desde que el bebé nace, pegarlo al pecho. Doctor, entonces, unos consejitos para aquellas que están pensando ser madres, para las que aún les falta alguna vía por el tránsito de la maternidad y tienen algún tipo de desconocimiento, aunque creo que hemos desmontado muchos santos con ustedes este día. Reglas básicas de lactancia para que sea exitoso. Lo primero es que las madres tienen que entender que la lactancia materna exclusiva es lo mejor para su bebé. Tener en cuenta que si tienen cualquier duda, preguntar a su pediatra, buscar información en internet. Hoy en día hay mucha información sobre lactancia materna, muchos blogs, hay asesores de lactancia materna, los pediatras, los gastroenterólogos, pediatras hoy en día. Estamos más y cada día más incentivados a ayudar a estas madres a que puedan lactar de forma exclusiva a su bebé. Tener en cuenta que ninguna fórmula al día de hoy ha alcanzado tener los componentes que tiene la leche materna, porque es única. La leche materna es tan única que si el niño está enfermo, ella se modifica para ayudar a la enfermedad que tiene ese bebé. Si el niño nace prematuro, ella se modifica para poder adaptarse a la necesidad de ese bebé de prematuro. Incluso yo leí una vez y lo digo, el único ser viviente que es un superhéroe es la mujer, porque la mujer tiene la capacidad de con su pecho mantener a un ser humano vivo desde su nacimiento hasta que pueda alcanzar capacidades, ya que la mujer es la única que puede producir este alimento. Entonces, las mujeres son superhéroinas y ese poder que ustedes tienen, tienen que utilizarlo con sus bebés. Bueno, el doctor Pedro José Rijo como siempre dando en la diana. Doctor, si las personas quieren saber más de usted y quieren que usted lo se asesore de manera más personalizada, ¿cómo lo localizan? Pueden buscarme en Instagram como Rijo Gastro Pet, Rijo Gastro PED. ¿Y para las consultas? Y en las consultas en la Torre Profesional de Corazones Unidos, Cuarto Piso, Growing Minds, y en la clínica Grupo Médico San Martín. Bueno, me encantó la participación del doctor Rijo porque fue como muy chula, muy humana, doctor, lo felicito. Gracias. Recuerden que nosotros trabajamos para ustedes. Como sé que esto te gustó, compártelo con todos tus amigos si has llegado y suscríbete a nuestro canal para que te pueda llegar todo nuestro contenido. Ustedes y nosotros nos vemos en un próximo video. Bye, bye.